Este miércoles a las 21.30 No sé, te amo de siempre, pero desde que vas a terapia sos la persona más linda del mundo. ¿Cómo sabes que voy a terapia? Qué bueno que vengan juntos, hagan pool, porque es psicológico, dicen. ¿Vos quién sos, Gil? El que consiguió una entrevista a uno, ¿vos quién sos? Que le vas a ser famosa. Me estás tratando de levantar con un disco, me estás jodiendo. ¿Te escaparías conmigo? ¿Vos qué querés saber? Si yo dormí con alguien, si estuve con alguien, ¿eso querés saber? ¡Puedo hacerlo! ¡Las Estrellas! Este miércoles a las 21.30 ¡Prendete al 13!